¿Qué consiste el programa de integración escolar? Consiste en atender y apoyar a millones de necesidades educativas especiales, tanto en el trastorno específico del lenguaje, déficit atencional, dificultades indicadas de aprendizaje, trastorno del motor, y eso abarca a todas las niñas que tienen problemas de aprendizaje. ¿Desde qué año funciona el programa y cómo se creó? Desde el año 2007, primero era un grupo diferencial, donde se apoyaban a las niñas que tenían dificultades de aprendizaje, pero a partir del año 2007 se creó un programa de integración escolar. ¿Quiénes componen el PIE? El PIE lo componen seis educadores diferenciales, el fonoaudiólogo, el finesiólogo, la psicóloga, y eso es todo el equipo multidisciplinario del PIE. ¿Cómo funciona el programa aquí en la Escuela Brasil? Cada educadora diferencial tiene a cargo un curso y atiende a las niñas tanto dentro de la sala, en el aula común, como en la sala de nosotras, que es la que estamos ahora. Y la apoyamos en las distintas asignaturas, pero principalmente en lenguaje, matemática, y abordamos en ocasiones historia y ciencias naturales. Y les vamos brindando guías, les entregamos material de apoyo, cuadernos individuales, dependiendo de las necesidades que tenga cada una. Y tenemos también un trabajo colaborativo con los profesores, para poder abordar de mejor manera las necesidades que presenta cada una de ellas. ¿Qué mensaje te daría a la comunidad escolar? Bueno, el mensaje es decirles a las niñas que yo lo puedo, que confíen en el programa de integración, que acá todos los profesores que trabajamos estamos dispuestos a ayudarlas con el fin cierto de que obtengan muy buenos resultados escolar. ¡Gracias!